Música Yo soy Marielena Arevalo González, me dedico a la cera tradicional. Me llamo Anselmo Pérez Guerrero, de Tepoztlán Morelos, barrio de Santo Domingo. Me dedico a la cera escamada, labrada escamada. Mi nombre es Lino Mayolo Noriega y nos dedicamos yo y mi esposa. Sí, mi esposa, lo que es la tradición de la cera, cera escamada o cera decorada. Mi nombre es Ignacio López Juárez, adornar velas como artesano. ¿Cuántos años se ha trabajado en la cera? En cinco años, nosotros fuimos los primeros, pero de parte de mi papá, pues, que de él aprendimos. Cuando él trabajaba en mi papá, pues, yo era un niño, pues, sí, me agarró la curiosidad, pues, de ir jugando, pues, así, con los moldes, con la cera. Y de allí ya fui aprendiendo, pues, ya fui viendo cómo él trabajaba y todo. Entonces, llegó un cierto momento cuando él, pues, ya no pudo trabajar por su edad y que ya no, este, ya no podía, pues, y entonces yo me había obligado, pues, de sacar adelante su trabajo de él. Porque, como tenía muchas personas que lo conocían, venían y querían su pedido, su cera, ya sea como, ya sea para, para un evento, para las iglesias, para festividades religiosas, pues, y nosotros ya, yo y mi esposa, pues, decidimos agarrar el trabajo y así como actualmente ahorita lo estamos llevando hasta, hasta estas fechas, pues, a cabo, pues. Entonces, lo que, de él, de lo que aprendí, el proceso, eso es lo más importante, es hacer la vela, cómo preparar el pabilo, cómo bañarlas. Y, este, y él, en, pues, en la actualidad, pues, era, trabajaba nomás la, la cera pura y la parafina, pero en el decorado casi nomás era un color, a blanco. Y nosotros, actualmente, pues, ya lo vamos mejorando, ya metemos colores, otras formas de, de vestidura. Otras formas de, de calados, pues, y, este, y la gente le ha gustado, pues, y, y hasta la actualidad, pues, de lo que, la parte de lo que aprendí de mi papá y aparte de lo que nosotros trabajamos, pues, sí, ahí va, pues, este, la gente le ha gustado y hasta ahorita, pues, así seguimos trabajando. Bueno, yo, comenzó mi familia de antes, de mis abuelos, mis tíos, y soy yo de tercera generación. Bueno, empezamos de como ser 37 años, aprendiendo más bien por mi tío Félix Guerrero, a los 20, más o menos, 22, 23, 25 años. Bueno, antes ya vivió viendo cómo se hacía todo este proceso. Bueno, yo me dediqué también, fui campesino, al baño y todo eso, y ahorita dediqué de eso por una promesa de San Miguel Topilejo que no había hecho quien lo hiciera la cera. De ahí le mandé a hacer los mayordomos que me trajeran de mis tíos Félix, que me trajeran toda su herramienta para comenzar ahí. Y sí fallé porque corté mal el pavilo. Y no me desesperé y comencé de nuevo, así lo de nuevo, hasta que me salió. Y de ahí ya no me han dejado. Ahorita llevo 37 años. 37 años ya con eso, sí. En la serie ya no he dejado trabajar. Pues bien, bien, son como 36 años que llevo. Pues esto, digamos, fue por una persona que me vino a ver para que le hiciera sus velas. Entonces yo no me animaba porque no tenía nada de moldes. Y yo le dije, si puedo hacer los moldes, yo le aviso para hacerle sus velas y si no, no. Y empecé allí a hacerle unos moldecitos y me salió uno bien, lo hice otro, me salió también. Son como cuatro o seis moldes que ocupo. Y empecé a hacerlos, los hice, y ya empecé a preparar la acera, a comprar pintura y todo. Y el primer año pues medio, medio, tantito se me hizo dificultoso. Pero ya ahorita ya no, ya mucho tiempo, ya poco más o menos ya le agarré más. Como quien dice, ya le agarré la onda. Mira, sí, 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 por eso estoy todavía en esto, mientras Dios me dé licencia para vivir, estoy haciéndole, a ver hasta cuándo. Pues yo aprendí, digamos, porque la señora me vino a ver, una, dos. Entonces, antes yo mandaba hacer en Tepoztlán, mandaba hacer las velas. Y entonces la señora le decía a su marido que yo los hacía, le dije que no, yo los mandaba hacer. Entonces, digamos, por eso yo como le dije, si puedo hacer los moldes, le hago sus velas y si no. Pero, digamos, fue por, mandé a hacer velas en Tepoztlán mucho tiempo. Y allí vi todo como, bueno, no lo vi como hacía, no, nada, porque era de Tepoztlán y aquí venían a adornar nada más las velas. Sí, y así, pues sí aprendí y así sigo haciéndolo. Pues yo aprendí de mi suegra, sí, porque, pues ella era la que la trabajaba y después, pues, no tenía yo con qué mantener mis hijos. Y yo me, le dije que sí me daba chance de, de a ver si la podía hacer y me dijo que sí, que me daba permiso de, de que la hiciera. Y sí, ya, ya vio que la hice y me dice, sí, te salió bien. Dice, este, pues si quieres seguir trabajando, trabájala. No, mi suegra también aprendió, pues no sé realmente si fue de su esposo o de sus suegros o no sé de dónde vendría eso nunca. O sea, nunca se me ocurrió preguntarla. Al principio me costó trabajo para conseguir, en primera, el material. En, en segunda, pues, ahora sí que para, para hacerla, para hallar el, el modo de calentamiento, porque, pues es este, tiene que tener su temperatura de, de caliente. No es, no es, no es nomás ya la puse a calentar y, y así que se vayan, ¿no? Tiene que tener su, su temperatura para hacerse. De todos, de todos que vienen a encuentro los maestros, aprendo un poco de ellos. Yo sí me interesaba en un encuentro para, si van a más, me acabo de mi trabajo. Y compartí también mis ideas con ellos. Compartí dos mis ideas y yo también comparto mis ideas. Y unos maestros de otros, de otros estados, siempre me siguen para ver cómo, cómo se trabaja esto. Pues yo pienso que es bueno porque, por ejemplo, uno enseña lo que, lo que sabe y otros enseñan lo que saben. Y, y pues de ahí vamos agarrando poquito de cada, de cada parte de, de cada quien, ¿no? Pues parece que ahorita, pues, estamos un poco más o menos bien, ¿no? Vamos bien. Pues, ¿quién sabe más adelante? ¿Quién sabe más adelante? Ya hemos compartido, ya hemos convivido con ellos y ya los conocí. Y sí, nos, a mí sí me gustó porque, este, ellos también, este, ahora sí que no son egoístas. Lo que saben, nos los dan a conocer. Y si uno pregunta, le dice cómo lo laboran. Ya ve que cada, cada, cada maestro o de cada parte tiene su, su trabajo, su vestidura, su, su modo, pues, de adornar su cera o de escamarla. Pues, como decimos, nos compartimos lo, lo que sabemos, nuestro conocimiento. Y, este, también, pues, no nada más por, pues, así, por trabajar, también ver que nos brindan el material y todo eso, pues, es un apoyo para nosotros, pues, y... La cera escamada significa, aquí en el pueblo de Tepuzclán, que no se pierda tradición. Y, precisamente, aquí no hay jóvenes que lo quieren aprender. Y ahorita voy a seguir hasta donde yo pueda, seguir haciendo el trabajo. Y si hay alguna persona que le interesa a esto, adelante, con mucho gusto les he enseñado. Pues, es como una ofrenda aquí, que se ofrenda a una imagen, es, es la luz, pues, que de esta cera. Y como esta cera es casera, todavía es, este, natural, pues, no tiene, pues, nada química. Es de pura abeja la que se trabaja, así. Y es, pues, ponerla, ponerle una vela a una imagen, pues, como un símbolo, pues, como una ofrenda. Pues, es esto, es una tradición que se va conservando, pues, de... Pues, digamos, un orgullo, porque, digamos, para una cuelga, para una promesa, para un difunto, para un cumpleaños, eso es para mí, eso es para mí. Porque, digamos, para una cuelga, digamos, que mañana es su santo, de un santito, vienen a encargar las velas, para esos santitos se los llevan. Vienen, cumplen un año, ocho días, un difuntito, vienen a encargar las velas. Y también, pues, digamos, pues, para eso, para mí es un orgullo, ¿no? Uf, pues, para mí significa mucho porque, pues, es nuestro plan de vida, nuestro plan de trabajo para, o sea, para la familia. Toda la juventud ahora ya no, ya no es lo mismo que antes. Antes para todo hacían intercambios de promesas, y ahora ya los chamacos ya no quieren trabajar. En eso, pues, ya no se quieren ocupar más bien, y antes los viejitos, pues, sí, se ocupaban más. Sí, ya, ahora sí que creo ya de aquí para atrás, ya, ya no, ya los jóvenes de ahora, ya no es igual. Algunos lugares, pues, yo creo que sí, porque nosotros hemos ido, pues, al Estado de México, y allá sí, sí vemos que la juventud sí le echa ganas. Pero por aquí he visto que ya no, ya no quieren trabajar. No se quieren ocupar más bien los chamacos.